Muchas gracias por la presencia de ustedes aquí de hoy. Con sus acciones del senador Egal Navarro y en respecto y atención a su presencia, damos la bienvenida hoy a todos los libros del Instituto de las Américas, a Marta Pizani del Instituto de las Américas, y en la presencia de las senadoras y senadores de la Comisión de Salud, en la intención de firmar una carta de distinción entre la Comisión de Salud del Senado de la República y el Instituto de las Américas para efectos de un marco general y nacional entre los Estados Unidos a efectos de los alcances de un proyecto de intercambio de información, de comunicación y de capacitación. Es el marco, señor presidente. Muchas gracias. El día de hoy les hemos invitado para firmar un convenio que gentilmente ha aceptado el presidente del Instituto de las Américas, que ahora es muy bien. Muchas gracias. Hoy en día la salud de los migrantes es parte de la agenda social, que no tiene la agenda en materia de salud, sino de nosotros, sobre todo hoy, por la vulnerabilidad que las personas presentan ellos. Ellos, o porque en día no solamente hay globalidad de mercados, sino también globalidad de mercados y riesgos globales hoy en día. Es por eso que las senadoras y senadores de la Comisión de Salud, los sentidos muy compasivos, darían lectura a un grupo de los datos. Los mexicanos son el grupo de migrantes más numeroso de Estados Unidos, con 30 millones aproximadamente. Datos del Consejo Nacional de Población refieren que más de 12 millones de migrantes mexicanos se encuentran en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente 6 millones no cuentan con algún seguro médico. Situación debatida en diferentes administraciones, entre la salud desde el punto de vista público y la oferta de seguros médicos privados. El fenómeno migratorio y la salud guardan estrecha relación debido a factores que pueden incidir en la salud emocional, mental y familiar de quienes se encuentran en estas situaciones. Las condiciones de vida, así como las condiciones laborales en las cuales se inserta la población y sus familias, que en su conjunto determinan la detección de padecimientos, el acceso a los servicios y las condiciones de la salud, son sin lugar a dudas un tema relevante en la agenda de la salud. Es por ello que el Estado mexicano debe emprender programas que permitan a los mexicanos que residen fuera del país tener acceso a los servicios de salud, así como velar por sus familias que se encuentran lejos de ellos y que también requieren de atención sanitaria. En la Comisión de Salud del Senado de la República, en apego al Proyecto de Salud Nacional y a los compromisos que desde cualquier reacción parlamentaria tenemos con la Agenda Nacional de Salud, con una prioridad de todos los mexicanos que están dentro y fuera del país, se gestionaron las acciones necesarias para salvaguardar por la salud de todos los mexicanos, incluso los que no se encuentran en México, como es el caso, para los que le solicitamos a ustedes particular apoyo para nuestros migrantes. Les agradezco mucho la presencia y si usted me permite, antes de darle la palabra a ustedes, le pediría a los senadores o senadoras si quieren tomar uso de la misma. ¿Alguien quiere tomar uso de la misma? De nuevo, le dejaría la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque es un gran honor hacer esta relación con el CENET aquí en México. Yo sé que no es una cosa que hacen muchas veces, y también el Salud es un nuevo programa que tenemos en el Instituto de las Américas. En el Instituto tenemos tres programas, uno en energía, que es muy grande, estamos muy bien conocidos de ese programa, pero también tenemos uno en educación, el tercero es Life Science y Biotechnology. Y estamos trabajando en el problema de la salud de las personas en la frontera. Nosotros sabemos muy bien que es un grande problema, porque en San Diego hay mucha gente de los dos países que necesitan ayuda de salud. y entonces en los próximos años nos vamos a trabajar en una agenda. Nosotros estamos trabajando ahorita para poner mucho, muy bien pensado en este programa. Bueno, estoy un hombre de pocas palabras, pero muchas gracias y estamos muy emocionados para trabajar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, feliz Día del Médito. Gracias. A las senadoras y a ustedes también, gracias porque, bueno, este es un gran día para nosotros para firmar esta intención del acuerdo. y básicamente, bueno, nosotros, yo, que es un mexicano, él también es mexicano. Paisanos. Su padre también era mexicano, nacido aquí en la Ciudad de México, pero, bueno, y nacional. Nosotros decimos, designamos Cali, Baja California, ¿no? Y, bueno, para mí es un honor porque he conocido de muy de cerca lo que es la salud del migrante en la frontera. Y también he participado, hemos participado en eventos del Board of Health Commission y no puedo esperar a hacer algo con ustedes. Gracias. Gracias. Agradecemos también la presencia del presidente de la Comisión de Turismo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Eduardo García Conejo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo, si me lo permito, muy rápido. Decirles que me da mucho gusto. Digo, fue accidentalmente me enteré del tema y con mucho gusto, digo, me invitaron además ahorita, pero fue en este momento. Pero me parece muy importante lo que están haciendo, doctor, y los senadores que están en la Comisión de Salud, y la buena voluntad del Distrito de las Américas. Yo tuve la fortuna, se puede decir, de ser migrante, de ser migrante a muy temprana edad. Conozco la vida de los migrantes y la verdad es un buen inicio de este documento para ponerle atención a este grupo de ciudadanos y ciudadanos que buscan cómo resolver sus necesidades y es gente que vive en condiciones muy difíciles. Es gente muy pobre y que seguramente ayudará. Entonces, solamente reconocer esa disposición de ambas partes y además, lo siento, porque fui migrante. Muchas felicidades. Muchas felicidades a los médicos. Aquí hay, no sé, pero con los dos, Américo y... Margarita no está. Margarita no está. Margarita no está. Muchas felicidades también a los médicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Le daría lectura al acuerdo en que se firma el presente documento. El objetivo del presente acuerdo entre la Comisión de Salud del Senado de la República y el Instituto de las Américas es para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a que celebre un convenio de colaboración entre ambas instituciones a fin de intercambiar información permanente en materia de salud que permita la actualización constante tanto de senadoras como de senadores de sus respectivos cuerpos técnicos, ellos con el objeto de brindar elementos de orientación para retroalimentar la discusión de los diversos temas legislativos, fortalecer la profesionalización del cuerpo de asesores que brindan apoyo a las y los legisladores para toma de decisiones que garanticen mejorar la calidad de los ordenamientos jurídicos en materia de salud y formar alianzas estratégicas con diversos actores vinculados al Sistema Nacional de Salud en México relacionados con la agenda legislativa. Leído que fue el presente acuerdo y enteradas ambas partes de su contenido y alcance legal, lo firmaremos, ya lo han firmado algunos, de conformidad en la Ciudad de México en las instalaciones del Senado de la República el 23 de octubre de 2019. Por lo anterior, se solicitará la mesa directiva de la Cámara de Senadores por conducto de su presidenta, la senadora Mónica Fernández Valvoa, para que se lleve a cabo el convenio de colaboración entre la Cámara de Senadores y el Instituto de las Américas. Si me permiten, una vez que lo han firmado ustedes, daremos paso también a la firma de usted y de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Una vez, por favor. ¿Nos tomamos una foto? ¿Nos permiten? Sí. 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 Gracias. 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 Gracias.